¡Suscríbete al canal! No, 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 no puede ser que vivamos en un mundo así Bueno, esta feminista está diciendo mucha tontería Y vamos a responderle Y vamos también a ver las cositas que le han respondido Porque este tuit se ha hecho bastante viral Y lo está compartiendo todo el mundo, ¿vale? Este es el tuit que lo inició todo Dice Nur Amar, la Marti Dice Que se ponga de moda para las mujeres Llevas minifalda a 3 grados en Madrid ¡Sin medias! ¡Sin medias! ¿Te puedes creer que no lleven medias? ¿Te puedes creer? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Dónde está la Inquisición? ¿Dónde está? Me tengo que ir a chivar Me tengo que ir a chivar a la policía del régimen ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? ¿En qué es que llevan minifalda? ¡Sin medias! ¡Por favor! ¡Madre mía! Dice Y bajo la posibilidad de contraer siscitis Señora Señora La siscitis es la inflamación de la vejiga Que se coge por alguna bacteria ¿Vale? Se coge por bacterias No es que se te resfría el chichi No No es que se te resfríe el chichi Es que si te sientas en un váter público Y por ejemplo en algún tipo de En algún tipo de pues eso Pues en un váter público que no está muy limpio Y hay alguien pues que ha dejado su bacteria por ahí Te puede dar una siscitis Te puede dar una siscitis en pleno verano también Te puede dar una siscitis por compartir Yo que sé Por ejemplo en un campamento Por compartir en un colegio mayor Por ejemplo Es donde te dan la siscitis A ver Esto básicamente está diciendo que se les va a enfriar el chichi Es lo que está diciendo O es que Ostras Es que se van a poner enfermas Se van a poner enfermas Se les va a congelar el chichi Señora Señora Por favor No sé cuántos años tiene usted Pero parece usted Una maruja Es lo que parece usted Una maruja Esto es terrible O sea que el feminismo Las haya convertido Primero en charos Y ahora ya El charismo Haya evolucionado En las marujas De toda la vida Las que van por ahí Fiscalizándole Los centímetros de falda Que tienen a las demás Ya Esto ya es preocupante Bueno dice No es moda Y libertad de elección Es el insuperable patriarcado Vale ahora volvió Ahora volvió a desevolucionar En charo Vale ahora ya se volvió charo Y se es el insuperable patriarcado Transformándose Que nos sigue diciendo Que nuestra salud Es menos importante Que nuestra imagen El drama El drama Oye De verdad Estas Podrían escribir Podrían usar Todo el talento Que tienen Para el drama Lo podrían usar Para montarse una película Para escribir una película Para escribir un guion O sea Este nivel de drama Es maravilloso O sea En vez de estar por ahí Vomitando Billis Feminista En twitter Por favor Utiliza esto Para el bien Utilízalo para el bien Escribe una historia En la que Todo sea un drama Si Un drama De telenovela Como el que os montáis En la cabeza El patriarcado Transformándose Que nos sigue diciendo Que nuestra salud Es menos importante Que nuestra imagen No hay nada sexy En pasar frío O estar incómoda Para estar mona Perdón Pero para presumir Hay que sufrir Eso es Eso es Así Eso es así Eso es así Si tú quieres ir de guapa Te pones el tacón Y te callas la boca Es así De toda la vida Que te parece Que eso es patriarcado Eso es tu problema Eso es tu problema Deja a las muchachas Que se vistan como quieran Con sus tacones Con su minifalda Eso sí Me parece un poco También a mí me parece un poco Heavy Que no lleven medias Muy buenos Vicky Y a todos en el chat Viva la libertad carajo Muchísimas gracias Feferovits A mí me parece un poco mal Que no lleven medias Con el frío que hace Pero por una cuestión Por una cuestión de Oye No te cuesta nada Ponerte medias Sabes No estamos en agosto Pero no por la cistitis Ni por el patriarcado Simplemente porque Te veo y me da frío Solo de verte Sin más Pero es una sugerencia Si no lo quieres No voy a hacerte un hilo En Twitter ¿Vale? No soy una charo Amargada como esta Bueno dice No hay nada sexy En pasar frío O estar incómoda Para estar mona O si no Que le pregunte A alguien A los hombres Porque la sangre Les riega el cerebro Y se ponen un jersey Cuando hace frío Y una camiseta Cuando hace calor Ya está Pues déjalos Pero déjalos Que hagan lo que quieran También Es que me hace gracia Porque te fijas En las chavalas Que van con Minifalda Pero no te estás fijando En las que no van Con minifalda No te estás fijando En las que van Con pantalones vaqueros Y con un chaquetón De plumas En esas no te fijas Te fijas solo En las que llevan La minifalda ¿Por qué? Porque el feminismo Lo único que hace Es prohibirle A las mujeres cosas Y opinar Constantemente Las decisiones Que toman mujeres Porque el feminismo Es un movimiento Misogino Te pongas Como te pongas Por hecho En la vida Si tú amas A las mujeres Si tú quieres A las mujeres Si te gustan Las mujeres Tienes que ser Antifeminista Porque el feminismo Es misoginia Y aquí lo tenemos ¿Vale? El feminismo Es misoginia Y esto es una prueba Más ¿Qué hace esta tía? Opinando De cómo se visten Las mujeres Es que de verdad Tío Es que de verdad Es que me da rabia Te lo juro Dice De verdad Tenemos que superar Esto Por el bien De las futuras Generaciones Hay que dejar De hacer el ridículo De una vez O sea Para esta tía Que una muchacha Lleve minifalda Es hacer El ridículo Así Estas son las cosas Que solo se las escuchas A una feminista Es así ¿Por qué? Porque odian a las mujeres ¿Por qué? Porque les tienen envidia A las mujeres Que son más libres Que ellas Les tienen envidia Porque son unas envidiosas Si no Si no eres envidioso No serías Primero No serías Ni de izquierdas Ni serías socialista Ni serías feminista Pero como están enfermos De envidia Pues ahí está Porque burca Exactamente A esta lo que Esta lo que quiere Es que la muchacha Salga en burca Es así Bueno Dice Esto es para defenderla Porque hubieron feministas Que le dieron Obviamente Le dieron toda la razón A ver Dice No está cuestionando Que se vayan vinifalda No Ya Claro Ya No está cuestionando Que se vayan vinifalda No, no, no Para nada Lo hemos Lo hemos interpretado Todos mal ¿Vale? Dice Si no ¿Por qué las mujeres Eligen? Porque les da la gana ¿Qué te crees? ¿Pero qué coño te crees? Es que de verdad No puedo No puedo No puedo Con estas cosas No puedo Dice No está cuestionando Que se vayan vinifalda Sino ¿Por qué Las mujeres eligen Ir enseñando el género Antes de estar cómodas Ir enseñando el género Esto te lo está diciendo Una feminista Este tipo de frases De hablar de las mujeres Como trozos de carne Solo las usan Las feministas Y cuatro flipados Por ahí De 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 que se juntan A decir tonterías Pero es que Tienen el mismo lenguaje Que todos esos idiotas Que hay por ahí Diciendo tonterías Machistas Todos los días Son iguales O sea Hablan de las mujeres Como trozos De carne Inertes Es terrible Ir enseñando el género Antes de estar cómodas ¿Pero tú de qué vas? ¿Pero tú de qué vas? Increíble ¿Eh? Estas cosas Solo se las escuchas A las feministas Porque las feministas Sois misóginas Por eso habláis Por eso habláis De las mujeres Así Por eso habláis De las mujeres Como enseñando el género Enseñando el género No significa El género Género En España También es Cuando tienes Una mercancía Dices A ver ¿Qué género traes? Y ese género Hace alusión A la mercancía Son ellas Las que hablan Cosificando a las mujeres Las feministas ¿Os dais cuenta? ¿No? Pero pensar Esta sociedad Pensar en esta sociedad No lo vemos ¿Eh? No, 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 no Las que no lo estáis viendo Sois vosotras Que tratáis a las mujeres Como trozos de carne Y habláis de ellas Como si estuvieran Haciendo el ridículo Como si estuvieran Haciendo el ridículo Por llevar una minifalda Sois misóginas Odiáis a las mujeres Y por eso Soy feministas El feminismo Y por ende Las feministas No cuestionan Las decisiones Individuales De una mujer Sino las razones Que las obligan A tomarlas ¿Por qué? Porque se creen Que las feministas O sea, se creen Que las mujeres Son imbéciles Y que necesitan El feminismo Para poder tomar Buenas decisiones Tú fíjate Tú fíjate El nivel Este es el nivel Del feminismo Patético Dice esta persona Llevo vaqueros Y zapatillas El 95% del tiempo Y desde mi autoridad Despatriarcalizada Puedo decirte Que has escrito Las soplapollés Del día Correcto Dice A Nur No le gustan Las minifaldas Posiblemente Le gusten más Los burkas Correcto Dice Aquí vemos a Nur Decir que la culpa De que las mujeres Lleven minifalda Es de los hombres Una ilustración Nos ayudará Es genial Si usas tu imaginación Puedes culpar a los hombres De cualquier cosa Seminario feminista Bueno Más cosas Llevo un par de días Cogiendo la Renfe El autobús Y yendo a mi trabajo No he visto Ni una sola mujer Llevando minifaldas Y medias Para ser una moda Es bastante secreta Porque es un invent Obviamente O más bien Nur No sabía De qué hablar Y ha reventado El marcador El inventómetro Dice La culpa de todo No la tuvo Yoko Ono Sino el patriarcado La culpa de todo La tiene Yoko Ono Dice Las mujeres Jamás son responsables De nada De lo que hagan El Team Facha Es mil veces Más respetuoso Con las mujeres Que las feministas Gracias Daniel Por darte cuenta Gracias por darte cuenta Porque es la realidad Nosotros sí Somos respetuosos Con las mujeres Vosotras no O sea Vosotros sois El enemigo Sois el enemigo Dice Todas nos hemos puesto Minifalda Minifalda Cuando eres adolescente Más Y hemos pasado frío Haciendo botellón Yo mis falditas Me las sigo poniendo En invierno Con las medias estupidas Y mis tacones O botas Y ni era Ni es el patriarcado Es moda Y punto No sé Pero esto Esto es una explicación Racional Y aquí no hacemos eso ¿Vale? En el feminismo No sé No aceptamos Cosas racionales Dice Patriarcado Es cuando minifalda Feminismo Es cuando falda Hasta los tobillos Dice Las que presumen De feminismo Tratando a las mujeres Como deficientes mentales Bueno a ver Eso es una Eso es una constante Del feminismo Tratar a las mujeres Como retrasadas ¿Vale? Dice Progresismo A través del espejo Hay que dejar De hacer el ridículo Procede a hablar Del patriarcado Tal cual Este es Tal cual Creo que cogí Una conversación Aquí Feministas Defendiendo Lo que estaba diciendo ¿Vale? Leed los comentarios Y sujetaos El alma Para que no se os vaya A los pies El drama El drama Hasta para decir Que está de acuerdo Con un comentario Mirad el drama Que hacen Que no se os vaya El alma A los pies Madre mía Madre mía Dice Esta feminista Es una feminista Que escribe libros Y ha salido Pues a defender Este comentario Porque este twitter Era muy viral Y esta señora Es María Martín ¿Vale? Yo no la tenía ubicada De hecho Fijaos No seguido Por nadie A quien sigues O sea Básicamente Nadie la sigue De Team Facha Nadie la sigue Para reírse de ella Es decir Acabo de descubrir Una feminista ¿Vale? Porque tiene 22.000 seguidores Pues oye Pues es relativamente Influencer ¿Vale? Entonces María Martín En su biografía Dice lo siguiente Si una nueva medida Feminista Te deja tan discriminada Como estabas Ni es nueva Ni es feminista Bisonta Y falsa feminista Dice falsa feminista Seguramente Porque alguna feminista Se habrá peleado Con otra feminista A ver quién era Más feminista De las dos Y la habrán llamado Falsa feminista Por lo que sea ¿Vale? Entonces bueno Yo ya tengo aquí Mi nueva mascota ¿Vale? Aviso Aviso al Team Facha La he descubierto yo Cuando salga diciendo tonterías Porque esta escribe libros ¿Vale? O sea Ha escrito un libro Que se llama Ni por favor Ni por favora Por favor Es que Ni por favor Ni por favora ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser eso? O sea Un libro feminista Que no lo teníamos ubicado Esto se lo estoy diciendo A todo el Team Facha Chocoboyos A ti el primero Que es el que más le gusta Mirar libros de feministas Me la pido ¿Eh? Me la pido a esta Librazo Librazo totalmente Esta es la conversación En la página de Espérate Se me ha ido hasta el nombre María Martín ¿Vale? Esta es la conversación Y ya Se ha investigado Que al parecer Hay elevación Entre la cosificación Tenemos un comentario Que acabamos de ponerte Una feminista Diciendo Ahí enseñando el género Como si fuera Como si fuera Un trozo de carne Como si fuera A la verdulera Enseñando las verduras A ver Enseñame el género A ver que traes Enseñame el género ¿Sabes? Ahí como si fuera La verdulera Pero la cosificación La hacen los demás ¿Vale? De una misma Y como eso se interpone En la Propiocepción Palabro Nuevo Feminista Apuntad Propiocepción ¿Vale? ¿Qué será eso? Pues la concepción Propia Supongo Pero es que Usar muchas palabras Usar el castellano Normal No va conmigo ¿Vale? Porque soy progre Y yo me invento palabras Propiocepción Que es concepción propia Supongo Supongo ¿Vale? Por ejemplo Del frío Y otros datos Fisiológicos Propios O sea Que no es inocuo Y ya Otra Feminista Dice Me meo con la gente Que hace lo que le da la gana Pero luego estudios Estudias los comportamientos Y resulta que Emergen patrones Clarísimos Que magia La estudianta Esta es la estudianta De los patrones Sociales ¿Vale? Esta es la estudianta Bien Luego sale Luis Arvide Porque no puede haber Comentario Feminista Si su correspondiente Aliade Pidiendo su galletita Que dice Que gran fuente De suministro De bloqueos Ay Bien Bien Le están contestando Ya puedo bloquear A todos los Todos los del team Facha Que maravilla Marineta Dice Menos mal Que no soy conocida Porque viendo Como Como despuestas Estáis Pues que se vayan De twitter Pues que no escriban Tweets ¿Yo qué quieres Que le haga? Están expuestas ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? A ver Es que ¿Qué quieres Que haga colega? Pues si escriben Un tweet Ridículo Pues lo tendremos Que comentar Vamos a ver No sé Es que no pueden ser Ellas las dueñas Del relato Y del discurso Hegemónico Es que no le podemos Dejar Porque no tienen razón Entonces No es que Ay Es que están muy expuestas Pobrecitas Dan ganas De salir corriendo El anonimato O el afán De protagonismo Y la masificación Desvelan La misogilia Y xenofobia Y xenofobia Xenofobia ¿Qué cojones Me estás contando Amiga? ¿Qué xenofobia? Por favor Tómate la pastilla Y vete a dormir Por favor Mi solidaridad Con arroba Nur Alamarti Y otra señora Que pone las manos En la cabeza ¿Por qué? Madre mía Madre mía Los comentarios Madre mía Bueno Por aquí tenemos Este señor Que ha salido Muchas veces No sé quién es Pero sé que a la gente Le gusta No sé cómo se llama Pero fijaos lo que dice Dice Las mujeres me dan miedo Patriarcado es cuando Las mujeres usan falda Y cuando no también Vamos a escucharlo Yo me he encontrado Evaluando muchos trabajos De investigación Y muchas tesis Donde precisamente Se habla del patriarcado En unos términos Que nada tienen que ver Con lo que es realmente El patriarcado Es decir Se tiene del patriarcado Una idea Que puede ser cualquier cosa Pero absolutamente cualquier cosa Todo Todo es patriarcado De esa manera que la gente Sobre el patriarcado Dice lo que quiera Lo que sea La relación de la lata de Fanta Con el patriarcado Estudio Dice Jesús García Maestro Vale Y esto Claro Lo que revela Es que quien usa estos conceptos Nunca ha reflexionado sobre ellos Nunca ha pensado sobre ellos Son conceptos Son conceptos que ha sometido Al sentimiento Pero que no ha sometido Al pensamiento Ojo Son conceptos que ha sometido Que han sometido A lo sensible Pero no a lo inteligible Porque si pensáramos Sobre estos conceptos No dirían No se dirían Las tonterías que se dicen Y no se dirían En la universidad Que es uno de los lugares Del mundo Donde más tonterías Se dicen por metro cuadrado O por metro cúbico Ya no lo sé No sé cómo se miden Las tonterías Si en metros cuadrados O en metros cúbicos Metro cúbico Bueno creo que Ya está Patriarcado es Lo que sea Por llevar minifalda Patriarcado Si no llevas minifalda Patriarcado Si te ves una fanta Patriarcado Si no te ves una fanta Todo es patriarcado ¿Vale? Básicamente Es Es maravilloso Porque Como decía el meme Si usas la imaginación Lo suficiente Pues culpar a los hombres De cualquier cosa Es maravilloso En fin Pues nada Ahora sí Le damos al out ¡Suscríbete al canal!